Estamos en esta mañana en el Consejo Escolar con su presidenta, Dana Bay, que bueno, obviamente en el transcurso de este tiempo continuaron trabajando y realizaron diferentes arreglos con respecto a todo lo que es infraestructura. Quisiera que nos cuentes un poco qué se ha realizado en estos últimos tiempos. Hola, buenos días. Sí, en primer lugar contarles que no tuvimos vacaciones porque en realidad es un año que fue atípico el 2020 y comenzó también de una manera un poquito especial el 2021, preparándonos para este deseo común que es la vuelta a clases con una provincia de Buenos Aires extremadamente presente, enviándonos todo aquello que tiene que ver con fondos para hacer frente a las necesidades que tienen las instituciones en esta vuelta a clase, considerando sobre todo las cosas que las escuelas estuvieron cerradas más allá de que se estuvo trabajando y dando clases de manera remota, hay algunas cuestiones que hay que rever, que tienen que ver con reparaciones en los sanitarios, en los diferentes baños, con tema desinfección, desinsectación, tema agua, gas. Así que bueno, sí, estamos trabajando sobre eso con todo el dinero que viene a través de diferentes fondos de la provincia de Buenos Aires. También cumpliendo una expulsión importante dentro del ATR, que es este programa de revinculación que nosotros estábamos acostumbrados a tener la escuela abierta de verano, pero en este caso es un programa diferente, se trabajó sobre todo con aquellos niños que no habían tenido presencialidad durante la época escolar. Y bueno, el Consejo Escolar se encargó de la provisión de agua potable, se encargó de la provisión de elementos de higiene y limpieza, se encargó también de asistirlos en todo aquello que necesitara y tuviera que ver con infraestructura. Así que los materiales que necesitaron para las actividades pedagógicas que desarrollan en el ATR. Bueno, sabemos también que con respecto al comedor, tal vez hablábamos la última vez de los bolsones que se entregaban en diciembre para poder abastecer lo que era enero. ¿Cómo se continúa ahora? ¿Se arranca de nuevo? ¿Cómo están en este instante? Mira, como la modalidad del comedor no va a ser viable hasta que esta pandemia no esté controlada, hasta que la vacuna no esté, digamos, ya en marcha en la mayoría de las personas que asisten a las instituciones escolares, nosotros lo que vamos a hacer es seguir con la provisión de bolsones de mercadería, que le llamamos módulos alimentarios, y que ya tenemos fecha de entrega de febrero, que sería el 11 y 12 de febrero, con las mismas características que los bolsones que veníamos entregando, solo que se van a entregar quincenalmente. En enero no se entregó por el tema del receso, pero sí se entregó la mercadería en diciembre, que correspondía a enero. Eso por un lado. También contarte que en esto que te hablaba de infraestructura, hemos recibido dinero que hacía muchos años no se descentralizaba en la mano del consejo escolar para la compra de mobiliario, para la reparación de mobiliario, para la compra de calefactores y para la reparación de calefactores, para otro tipo de reparaciones que entran dentro de un programa que se llama programa COVID-Gas, que son para, digamos, hacer frente a todo lo que surge de las revisiones que hace nuestro proveedor de gas, que es Camusi. Y, bueno, hacer frente a todo esto, sí que la provincia también ha tenido en cuenta que es necesario afrontar todo lo que ha surgido dentro de este tiempo. Son muchos los arreglos que hay que hacer, pero, bueno, por un lado estamos contentos, estamos abocados porque hay que pedir presupuestos, porque hay que cumplir con las normativas que desde la provincia nos rigen para poder comprar cada una de las cosas que hay que comprar. Así que estamos en marcha, estamos en marcha. Yo creo que en breve vamos a tener ya la resolución en base a este inicio que puede llegar a ser diferente, que puede llegar a ser, como hablan de un híbrido, cuando hablamos de un híbrido hablamos de grupos que pueden asistir semanalmente a clase y otro que lo avasen en forma remota y viceversa a la semana siguiente o a los 15 días. Realmente eso lo maneja la jefatura distrital y lo manejan los inspectores. Nosotros nos encargamos de poner en marcha todo lo que tiene que ver con infraestructura, con comedores, con los recorridos de transporte, que ya en el día de ayer nos llegó un mail solicitándonos las posibilidades de recorridos de transporte que va a haber. O sea que está todo pensado para una vuelta inminente. Yo creo que después de esto van a empezar a jugar un rol muy importante, la figura de la Directora General de Educación y bueno, cada uno de los autores, digamos, o actores para llamarlos de una mejor manera, que tienen que ver con lo pedagógico y con la toma de decisiones definitivas sobre el inicio. Con respecto al gas, esto es un tema importante que tocaste, digo, ¿está, podríamos decir, garantizado o que se puede garantizar que antes del invierno del 2021 no tengamos problemas en las instituciones educativas con el gas? La idea es que no los haya. Estamos trabajando fuertemente, CAMU sí está haciendo revisiones, se han hecho intervenciones, hay 10 obras pedidas que surgieron de las intervenciones, que son obras, por ahí no mayores, pero que son obras donde hay que hacer intervenciones y adecuaciones que sugiere la empresa. Esas obras se van a empezar a hacer, de hecho, llegó dinero, como te decía, a través de un fondo que se llama COVID Gas y también estamos con el proyecto que ya está a punto de terminarse de la red de gas del Jardín 903 de Inés Indar, que pasaría a ser una red de gas, es en realidad un gas envasado, pero llega a través de una red general a toda la localidad, que nosotros lo conocemos, en realidad decimos la red de gas natural. No tendría más lo que nosotros conocemos como el garrafón o chancha que tenía en la escuela, sino que va a tener la provisión que tiene toda la localidad, que es una obra importante, que ya está a punto de ser terminada. Y lo demás es todo adecuar lo que CAMU sí nos va indicando. Hay una obra también pendiente, que esa sí es muy importante, que es en el Jardín 901, donde hubo sugerencias de que la parte de calefacción pase a ser a través de electricidad. O sea, habría que reemplazar todo lo que es calefactores por equipos de aire frío-calor y solo quedaría con gas en la cocina. Así que estamos trabajando en ese proyecto, estamos esperando que lleguen normativas y también estamos trabajando con el municipio para hacer frente a lo que desde provincia por ahí no pueda contemplarse, para trabajar juntos con el fondo educativo y lograr realizar las obras estas que por ahí puede, que si no entran por una vía, puedan hacerse por otra. Teníamos también el tema de la licitación del Jardín Nuevo. Ustedes recordarán que en algún momento se habló de lo importante que era este jardín justamente para este barrio Balaco. Así que, bueno, ¿en qué momento se encuentra ahora esa obra? La obra fue licitada, hubo tres empresas oferentes que pasaron diferentes precios. Lo que se hace es todo un estudio de los papeles que presentaron y al momento estamos a la espera del acto resolutivo de provincia. Hasta lo que podíamos comentarles, que ya lo hemos hecho, es que toda la licitación fue llevada a cabo, que supuestamente ha sido asignada a la empresa que tuvo menor costo en el pliego, pero eso siempre queda pendiente al estudio de todos los papeles que ellos presentan y que la provincia exige. Hasta el momento no recibimos información sobre lo que sucedió o lo que se está trabajando en eso. Un tema importante es la vacuna, la vacunación. Y sabemos que hay una institución educativa de nuestra ciudad que va a estar abocada justamente a recibir a todos los inscriptos. Bueno, contanos un poco cómo se está trabajando con eso y cuál es la institución que va a dar el espacio físico para este momento, que es tan importante y que estamos en este momento en plena inscripción y gente que se anote para vacunarse. Bueno, así como dijiste, recalco las palabras tuyas sobre la importancia de que la gente esté inscripta porque si no está inscripta no va a ser, digamos, citada para la vacunación y que la inscripción hace también que las dosis que sean destinadas a nuestro distrito sean mayores. Así que le pido a la comunidad que si están decididos a vacunarse que por favor se inscriban o se acerquen a los puntos de inscripción que hoy comienzan a funcionar dentro de nuestra localidad. Hay varios puntos de inscripción. Pueden consultar en la página de la MUNI o en las redes sociales, en la de los medios. Lo importante es inscribirse. Nosotros como Consejo Escolar lo que hacemos es, bueno, desde mi papel en este caso de Presidenta del Consejo Escolar conformo la mesa que se conformó previo a la vacunación y junto con la inspectora jefa distrital lo que hacemos es asegurar que la escuela esté en condiciones y abierta a las necesidades del Ministerio de Salud. En este caso la escuela técnica se va a convertir en el vacunatorio. Está muy bien organizado. Hay personas que coordinan este trabajo junto a personal del hospital. Está organizado de manera tal de la distancia, de los tiempos, con los turnos digamos perfectamente controlados con un control en la puerta de temperatura, de características digamos que dejen la seguridad de que la persona que va a vacunarse no tenga síntomas de COVID. Bueno, está todo muy bien organizado por la gente de salud y por los coordinadores y nosotros lo que hicimos es poner a disposición la escuela técnica con todas las necesidades de seguridad que implica el hecho de que sea un vacunatorio y de la cadena de frío que no se puede perder y todo aquello que no está nada librado al azar. la gente de salud tomó decisiones muy fuertes sobre los cuidados sobre cómo abastecer la energía eléctrica para evitar cualquier pérdida de cadena de frío. O sea, está todo muy bien organizado esperemos que sea un éxito esperemos que la vacuna sea inminente su llegada y que podamos vacunarnos porque por supuesto estoy en la lista de las personas que quieren acceder a la vacuna no sé cómo lo van a disponer si van a ser primero los mayores o si vamos a ser primero el personal de educación pero creo que es importante que la gente tome conciencia y que se inscriba para poder acceder a la vacunación. No, por favor, gracias a ustedes y siempre a disposición para lo que necesiten.